Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Buenas, buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas. Presentamos un problema muy bonito, tipo examen de admisión, pregunta de CODE San Marcos, ¿no? Tema rotación y traslación de figuras. Dice, las siguientes figuras han sido sombreadas sobre láminas transparentes y congruentes, o sea, del mismo tamaño. ¿Qué figura resulta luego de trasladar la figura 175 sobre la figura 262? Observe usted la secuencia de figuras. Nos dan figuras 1, 2, 3 y 4. Yo tengo que descubrir la figura 175 y la figura 262 para luego trasladarlas una sobre la otra. Profesor, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que recordar es que debemos analizar la secuencia. Esta es la secuencia de figuras que tenemos. Mira, lo voy a copiar por acá. Note usted que la figura 1, la figura 1, lo voy a poner en una cámara. La figura 1 tiene estas dos sombras. La figura 2 tiene estas dos sombras. No sé si te das cuenta. La figura 3 tiene estas dos sombras. La figura 4 tiene estas dos sombras. Estamos observando, chicos. Aclaro que la parte no sombreada entre las dos sombras se traslada a dos posiciones. Mira. A verdad, ¿no? Luego se traslada para acá. No sé si te das cuenta. A verdad, ¿no? Del 3 pasa a sombrear se acabe. Chévere, profesor. 4. Entonces, si te das cuenta, en la quinta figura, la sombra, ¿dónde tendrá que estar? Claro, va a estar exactamente acá. Igual que la figura 1. Entonces, ¿qué podemos observar? Que la quinta figura es idéntica a la primera figura. ¿Sí o no, chicos? Ah, ¿verdad, profesor? La quinta figura es igual a la primera. O sea que cada cuatro se van a repetir. Entonces, si cada cuatro se repite, yo podría hallar la figura a 175. ¿Qué forma tiene? ¿Qué hago, profesor? 175 lo divido entre cuatro. ¿Para qué? Para ver, pues, a qué figura se parece. ¿No ves que cada cuatro se repite? Divide 175 entre cuatro y solamente tomas el residuo. El residuo me va a decir qué figura es. 175 entre cuatro. 4 por 4, 16, sobra 1, ¿no es cierto? 3 por 4, 12. ¿Qué te sobra, hijo? 3. Significa que la figura 175 es equivalente a la tercera figura. Ah, ya entendí, profesor. 262 entre 4. ¿Para ver la figura 262 a qué figura equivale? 6 por 4, 24. 5 por 4, 20. ¿Cuánto sobra, hijo? Sobra 2. Significa que la figura 262 se parece a la figura 2. Ah, ya, 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 ya entendí, profesor. Entonces, ya tengo prácticamente la solución, pues, hijo. ¿Por qué? Mira, porque yo tendría que hallar la figura 175 y la figura 262 y superponerlas. Pero cuando la superponga, claro, esto es lo que va a quedar, mira. Vamos a dibujar. Esta es la figura que va a quedar. Primero, dibujamos la figura 175. ¿Cómo es idéntica a la figura 3? La figura 3 tiene estas dos sombras. Una acá y la otra acá. Esta es la figura, pues, claro que sí, la figura 175. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Ahora la figura 262. Pero la figura 262, ¿verdad que se parece figura número 2? Y la figura 2, ¿dónde tiene la sombra? Claro, tiene una sombra acá. Y la otra sombra tiene acá. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta, chicos? Excelente. Luego de superponer, tendremos esta figura. Comparame las alternativas y dime cuál sería la respuesta. Excelente. Respuesta correcta. La letra A.